El secretario del Consejo Nacional de Mautas, Yatiris y Guías Espirituales plantea convocar para septiembre de este año a una segunda cumbre nacional para tratar los temas relacionados a las ceremonias de pueblos indígenas originarios, esto debido a que dichas ceremonias y tradiciones se estarían tergiversando. Un claro ejemplo era el ayuno de 40 días antes del Año Nuevo Aymara de alcohol y sexo expresado por el vicepresidente David Choquehuanca. Dios ha perdido 40 noches, ha llovido, es una fusión, no estamos de acuerdo, por eso hemos decidido nosotros de manera orgánica el directorio, convocar a la segunda cumbre nacional de guías espirituales de Mautas, de Yatiris, para realizar los protocolos ceremoniales de los pueblos indígenas, de la espiritualidad de los pueblos indígenas, para que nadie, ninguna persona pueda distorsionar, pueda confundir nuestro Zarago y nuestro camino, porque no ha habido un debate, no hay un planteamiento, no hay una política pública del Estado, por eso estamos queriendo convocar esa cumbre nacional.